Tras una sesión marcada por la volatilidad del IBEX 35, consigue cerrar la sesión en verde con una subida del 0,26% a pesar de los retrocesos en Wall Street. Mañana el selectivo español partirá de los 8.164 puntos. El resto de las principales plazas europeas también se decantan por las ganancias, a excepción de Londres y Frankfurt, que cede un leve 0,02%. Solaria es el valor más alcista con una subida del 5%. Le sigue ACCIONA con avances de casi 4 puntos porcentuales y Telefónica, que se anota más del 3% después de protagonizar ayer las mayores subidas del selectivo español. En la parte baja de la tabla, AENA es el valor más castigado. Al perder casi un 2%, le sigue MAFRE, que se deja un 1,77%. Y entre los grandes valores destaca la caída de Repsol, que retrocede un 1,27%, a pesar de que el precio del barril de Brent ha subido hoy hasta los 48 dólares niveles no vistos desde el pasado mes de marzo. En el mercado de divisas, el euro se cambia por 1,19 dólar y en el de la deuda, el rendimiento del bono español a 10 años se sitúa en el 0,06% con la prima de riesgo, moviéndose en el entorno de los 63 puntos básicos.